Aquí nos encontramos hoy, ya 30, último día del mes de abril. Nos encontramos ahora ahí celebrando, ¿qué es lo que se celebra hoy? La Santa Cruz, vamos a celebrar la Santa Cruz allá arriba en la cima de lo que es el Cerro de Culiacán. Vamos a subir al Culiacán. Vamos a subir ahorita, nos preparamos para eso, para escalar y llegar arriba y echarle una bailadota allá arriba. El nombre antiguo del Culiacán es... El Teculuacán, Chico Mostoc. El Cerro de las Siete Cuevas, el Cerro de la Blancura, el Cerro de las Garzas, como se le conoce. Y usted tiene raíces prehispánicas, me imagino, ¿no? Mire, mis abuelos, más que nada. Todo esto es tradición, todo esto ha sido dejado, heredado por nuestros abuelos, por nuestros padres. ¿Chichimecas? Chichimecas. Guerrero Chichimeca, así es, esencialmente Chichimeca, así es. De hecho, ese es lo que habitaba aquí. Que nuestros pueblos han sido fundados por otomías, pero el corredero de aquí, eran correderos chichimecas. Era actualmente chichimeca. Todo el terreno chichimeca. Muy bien. Y esto que se celebra hoy es para darle, no sé cómo es que funciona, cómo es que se hace todo la tradición. Mira, más que nada, mira, esto es un conjunto de lo que es la religión, pero también es algo de lo que nos dejaron nuestros ancestros. Lo cultural también es muy importante. Es importante la religión, pero también lo cultural. Las raíces prehispanas. Y seguirlo preservando es básico, es básico para nosotros. Igual a nosotros nos lo heredaron, también tenemos que heredarlo y pasarlo a nuestros hijos. Gracias, gracias maestro, gracias. Exacto. Y la vestimenta, esta es la que usaban los chichimecas. Claro, a lo mejor te diría, sería mentiroso yo decir, esto era, tal vez no, pero tratamos de asemejarlo, tratamos de, exactamente. Pero en ese tiempo esto era, me imagino que era un escudo, ¿no? Exactamente. Para los guerreros. Exactamente. Sí, porque esto es una, ¿tiene alguna definición este símbolo? Sí, claro, es el símbolo que significa lo que es la paz, lo oscuro y lo blanco y lo blanco todo. Y esto que trae aquí, ¿de qué animal es esto? Es esta, el coyote. Ah, es coyote. Ajá. ¿Y la cabeza? La cabeza es de un, este, ay, se me borró el nombre este, ay, se me borró el nombre, se me borró el nombre. Se me borró el nombre, se me borró el nombre. Sí, no, no, no se pronuncia, pero lo pecado. Ajá, sí, se me borró. Este, y todo. Caco Mistle. Ay, 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 ay. Es el Caco Mistle. Sí, 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 el que trae los, los estijitos. Los anillos. Exactamente. A través, sí, lo que es. Y todo lo demás es original, todo esto. Claro que sí, la cabeza del coyote. Wow. Increíble. Eso, compadre, si no es por ustedes, ¿no se hace? Gracias, maestro, gracias, gracias, gracias. No, esas son las raíces que tenemos. Esas son las raíces que tenemos, compadre. Exactamente. Es la mata. Muy bien. Y dice, qué bonito que es. No, y los felicito. No, no, yo soy muy interesado en esto. Yo a veces voy a Tulidalgo, a Michoacán. Ajá. Porque yo, ¿sabes qué? Yo estuve en Guanajuato, capital, y subí para el rumbo de Valenciana, como si fueras allá para San Felipe. Ajá. Ajá. Además que yo así voy bien cargado, traigo una mochila como de 15 kilos. Ah, órale. Sí, sí, sí. Vamos a acampar. Sí, mirá. Vamos con los tres paseros de Cortázar. Ah, órale. Sí, 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 los ubico. Sí, vamos a ir con ellos. Yo subo muchas montañas. A mí me encanta estar en la montaña. Yo cuando bajo de la montaña, bajo recargado. Exactamente. O sea, si yo me siento mal emocionalmente o mentalmente, o en mi salud, me cura la montaña. Exacto, exacto. Esa es la magia que tienen las montañas, la altura. Esos son de nuestros ancestros decían, me voy a purificar. Yo honestamente te voy a decir, no sé por ofender la religión, pero para mí mi templo es la montaña. Exactamente. Eso es lo más sagrado para mí. Sí, mira, hay dos controversias, ¿verdad? No vamos a lastimar lo que es la religión. Como tú lo dices, dices, en el punto este, pero todo ya va en conjunto. Exacto. Todo ya va en conjunto. Pero lo que encuentro yo uno es la soledad. Exactamente. Y a veces es lo que uno gusta. A veces eso es lo que te hace falta. Exactamente. Tu espíritu pide un poquito de estar solo para concientizar, para reforzar, para todo. Ustedes todavía practican la medicina prehispánica con hierbas. Ah, sí, eso es lo mejor que hay. Sí, sí, así es. Sí, la medicina esa no se debe de acabar. Y la comida prehispánica también. También. De hecho, hicimos un evento, lo que es Huellas en los Cerros. Estamos queriendo preservar lo que es una zona arqueológica de lo que es Naranquillo. Y es una zona donde hay muchos vestigios. Ah, es cerca de aquí. Y lamentablemente sí, está aquí en Juventino Rosas. Ah, ya, ya. Está en Juventino Rosas. De ahí viene tu danza. Exacto, de Juventino Rosas. Somos de Juventino Rosas. Lamentablemente está siendo urbanizado, está siendo saqueado y todo se está acabando. Es triste. Tristemente. Es triste. Porque hay tantas cosas que se nos están yendo de las manos. Es que todo Guanajuato tiene muchos lugares. Bastante. Mira, la Sierra de Pénjamo. Exactamente. No se diga. La de Guanajuato, la Sierra de Lobos y el Culiacán. Exactamente. Es toda una línea. Es una línea. Exacto. Y está todo conectado. Está todo conectado. Exactamente, así es. Y este, sí, porque yo he comido comida prehispánica como los insectos principalmente. Sí, 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 los jumiles, este, los, qué sé yo. Escamoles. 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 La hueva era de la hormiga. De la hormiga. Exactamente. Los chiniquiles. Sí. El gusanito rojo. La tantarria, ¿no la conoces? La tantarria. Esa sí no la come. 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 Esa sí. Esa era su platillo. El comer es mezquite. Pues es que anteriormente hasta las flores, todas las flores eran consumibles para, exactamente. Y en tipo de lluvia, pues obviamente los hongos, ¿no? Sí, está el colanche de lo que es, el colanche de, el licor de tuna. Sí, sí, exactamente. Pero yo creo que lo más ancestral, la bebida es el pulque, ¿no? Exacto, también. Esa es la bebida de los dioses. Sí, la bebida de los dioses. Exactamente. No, ni digas ya está melo. No, yo te voy a decir una cosa. Yo una vez andaba en la Sierra Gorda de Querétaro y me empulqué y me fui caminando como unos 20 kilómetros descalzos. Sí. Me dieron esas ganas de conectarme en ese momento con la madre tierra y andaba con unos dolorcitos y conocen a México. Es que el pulque es curativo. Sí, así es, así es. Bueno, amigo. Una bebida muy sagrada. Este, pues me dio mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Goyo Herrera. Goyo Herrera. Juventino Rosas. Estamos en la página Guerreros de la Santa Cruz Juventino Rosas. Ah, perfecto. Para que lo sigan, chicos, por ahí. Por ahí, ahí estamos. ¿Tienes algún nombre prehispánico o ese es tu nombre ya? No, mi nombre es ese. Ese es. Pero me imagino que en aquel tiempo se usaban nombres prehispánicos. Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, yo sé que muchos, por ejemplo, usan los nombres de animales. Sí, así es. Por ejemplo, en el estado de Oregon, de Washington. Pero yo creo que todo eso, como dices tú, los apaches, todos estaban conectados. Claro. Porque cuando era el México original. Así es. Éramos toda una hermandad. Toda una hermandad. Yo a veces sí me siento, y te lo voy a decir, y sin ofender a la gente, me siento mal, me siento triste de que tengo que llevar esta piel que no es la mía. Porque la mía, la mejor de mis ancestros era una piel morena. Así es. Y yo estoy muy orgulloso de la gente con esa piel. Yo jamás discriminaría a mí. Pues, eres de Guanajuato. Porque son mis raíces. Tú eres de Guanajuato, ¿no? Originario de Guanajuato. Pues, créeme, tienes la mejor sangre. Sí. Sí, sí. La sangre más mexicana que puede existir. Eso sí, es cierto. De aquí nace la mexicanidad. Aquí nace. Es la cuna. Claro que sí. Bueno, amigo, pues me da mucho gusto. Un gustazo, un gustazo. Es verdad, mírame muy cargado. No, no te preocupes. Y ya después, pues, nos estamos viendo ahí en la cumbre. ¿Tú cómo te llamas? Alberto Martínez. Alberto Martínez. Alberto Martínez. Albert Knox, ahí me puedes seguir en las redes sociales. Allá nos vemos entonces arriba. Sí, vamos a subir. Hacemos un evento con fuego y toda la cosa. Ah, perfecto. Allá voy a estar grabando. Sí, lo que es la Santa Cruz. Sí. Está bajando un poquito. Sí, aquí tengo mi equipo en la camioneta y ahorita, más que lleguen los trapaceros, vamos a subir para allá. De hecho, ya está. Ahí nos vemos.